Bienvenidos, hoy quiero compartir con ustedes el origen de uno de los ritmos musicales más populares de la década de los años 70. Hoy quiero que me acompañen a revisar la historia de la música disco. ¡Vamos a revisar la historia! ¡Vamos a revisar la historia! Algo que empezó como un tema musical de un programa de televisión, Soul Train, la música en la televisión con un conductor que se llamó Don Cornelius. En el programa Soul Train se dieron a conocer una serie de artistas que agrupados se definían como el sonido de Filadelfia. Gracias, quiero darles la bienvenida a los nuevos miembros de esta gran comunidad de rock. Tengo que agradecer a la gente que ve los videos en Argentina, en México y en España. Semanalmente en Spotify tengo un programa que se llama La Oga Soul, donde comento más ampliamente los temas que ya he tratado aquí en este canal de videos. Gracias, suscríbanse, activen la campanita y recuerden que al final siempre dejo un link para que puedan ver el video del cual estoy haciendo referencia. Gracias por estar conmigo y sigamos disfrutando de la historia de la música. Inicialmente, el tema musical de Soul Train fue interpretado por la agrupación Three Degrees. De ahí parten varios artistas con sonido característico de aquella época en el programa de televisión. La música que ofrecía el programa tenía la característica de tener en los intérpretes y arreglos orquestales, brass y por supuesto violines. Eso con un ritmo alterado que sirvió muchas veces para que los disc jockeys en las discotecas con un mismo disco hicieran mezclas. Eso fue poco a poco dando origen a lo que se llamó música disco. ¿Por qué? Porque se estaba originando en las discotecas de la ciudad. El surgimiento de la música con intérpretes afrodescendientes en la época de los 70 fue un boom comercial. La gran cadena de departamentos Sears se había apuntado a ser uno de los principales patrocinadores del programa Soul Train. Por su lado, la disquera Motown estaba imponiendo su estilo, su música y sus canciones en todo el ámbito musical americano. Ahí estaban Lou Rawls, Gloria Gaynor, Donna Sommer y Barry White. Se puede decir que el tema del amor de Barry White con la Orquesta de Amor Limitado es uno de los primeros discos en llegar a conquistar las listas de popularidad de la revista internacional Billboard. De ahí parten grandes canciones, grandes artistas. Gloria Gaynor era la reina de la disco, sin embargo aparece alguien más que logra colocarse en el trono de la reina. La nueva reina se llamó Donna Sommer con su canción Love to Love You Baby, muchas veces acusada de haber sido una canción erótica, demasiado sensual para ponerse en las radios. Por tal motivo, muchas emisoras obviaron por no ponerla. Sin embargo, eso fue la plataforma que lanzó tanto a Donna Sommer como el sello Casa Blanca, que era el sello de la disquera que estaba impulsando a la reina del soul. El éxito de algunas canciones de los Bee Gees les lleva a ser parte del soundtrack de la película Saturday Night Fever. Se conjuntan una serie de elementos, John Travolta como bailarín, Olivia Newton-John y el falsete de los hermanos Gibb para impactar, sobre todo siendo artistas blancos montados en una corriente musical exclusivamente creada por afrodescendientes. La competencia estaba lista para dar una guerra fuerte. Eso fueron los años 70 en la segunda mitad, comienzos de los 80, cuando la música disco llegó a impactar mundialmente, siendo el estandarte musical de ventas Saturday Night Fever con John Travolta y Olivia Newton-John. Hasta ahí parte de la historia de lo que fue el inicio de las grandes canciones y de la moda que surgió de las discotecas de Nueva York, la música disco. ¡Suscríbete al canal!